En Campeche existen 80 maestros comisionados, los cuales no están dentro de la nómina de la Secretaría de Educación Pública, informó Ricardo Medina Farfán, secretario de Educación en Campeche, al aclarar que 50 de los docentes están en sindicatos y el resto se encuentran en cargos públicos sin goce de sueldo. Medina Farfán resaltó que desde hace dos años en la Secretaría de Educación los comisionados fueron reinstalados en sus áreas y la nómina magisterial se depuró. Desde que inició esta administración no hemos cubierto pagos a ninguna persona que no presta servicios propiamente en lo que corresponde a su función docente, con el fin no solamente de regularizar una situación, sino de cumplir la ley. El pago de nómina del personal docente transferido corre a cargo del FONE, que es un fondo constituido y administrado por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública Federal y esto implicó que en su momento se tuviera que revisar todas las personas beneficiarias del mismo y pues obviamente identificar a quienes eventualmente estaban realmente prestando un servicio. Tan solo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección cuarta, correspondiente a Campeche, existen 45 docentes comisionados a las diferentes carteras, otros 5 al Sindicato Estatal y los 30 restantes se encuentran en alguna encomienda municipal, estatal o federal y que derivado de ello están inactivos en la Secretaría de Educación. Con imágenes de Jorge Martínez, edición de ULV Villagrana, Telemar Noticias, Nancy Hernández.